Esto ha sido en Partición 2019 para recibir la victoria Todo lo que necesitas para tu victoria Número uno, imparticiones financieras Número dos, imparticiones humanas y culturales Número tres, imparticiones afectivas y pasionales Número cuatro, imparticiones de pecado Número cinco, imparticiones diabólicas Número ocho, imparticiones ideológicas Número nueve, imparticiones técnicas y de talento Número diez, imparticiones de conquista y posicionamiento Número once, imparticiones ministeriales Y para hoy, imparticiones espirituales del líder Esas han sido nuestras imparticiones, once y hoy terminamos Hace un mes hablamos de las imparticiones espirituales Pero hoy necesitamos llegar a otro nivel que el Espíritu quiere darnos Y es como un líder tiene imparticiones espirituales que tú necesitas Hace un mes hablábamos sobre algunos principios de lo que son las imparticiones espirituales Hace un mes hablábamos sobre los principios de esos espirituales Hace cinco principios Hace cinco principios Número uno, Dios es el que llama y deposita el Espíritu adecuado para ese llamado Número dos, el llamamiento implica dirección, liberación y cuidado para el pueblo de Dios Número tres, Dios es quien determina las imparticiones particulares para cumplir la visión Número cuatro, la impartición ministerial debe ser publicamente reconocida para asegurar la prolongación de la autoridad Número cuatro, la impartición ministerial debe ser reconocida públicamente para asegurar la prolongación de la autoridad Número cinco, la impartición ministerial transmite espíritu y con ello la dignidad de tu líder Hay gente que quiere todo de un líder pero se olvida de la dignidad del líder Los que somos puestos como líderes tenemos la obligación de impartir dignidad Hay un muchacho que conocí hace casi veinte años aquí en Tolón Y esta semana vi un video que él pone predicando Estaba predicando unas tonterías grandísimas Y vino a mi mente Está predicando la indignidad del líder que lo formó Ser pastor es más que saber tres versículos de la Biblia y tener un micrófono en la mano Y eso que opera en el liderazgo de la iglesia opera en el liderazgo de la casa Un padre, una madre no solo da cosas materiales, imparte dignidad Alguien dígame Alguien dígame Lo noto como serio soy Aquí lo reciba la palabra que el martes nos vemos aquí para la Navidad Vamos a las imparticiones espirituales de un líder Un líder es llamado y asignado por Dios a una visión Al que Dios llama lo capacita Ese líder debe recibir de parte de Dios lo necesario para la misión que le encomiendan Son muchos los recursos que Dios le da a un líder Y dentro de los grandes recursos que un líder tiene está el recurso humano Hay una especie de confusión en el liderazgo cristiano Ven la gente como instrumentos para ellos mismos Cuando la gente es un instrumento de Dios para potencializar la visión que Dios te da Todo el mundo pide recursos y creemos que los únicos recursos son el dinero Pero el tiempo también es un recurso Y en este caso hay un recurso poderoso que lo estamos maltratando Se llama la gente Dios siempre traerá a un líder las personas adecuadas para cumplir la misión que Dios tiene Si entendiéramos eso los pastores dejaríamos de estar amarrando gente a la iglesia Porque la gente que Dios trae para la visión te ayuda Los que trae el diablo te destruyen Y cuando Dios te trae una persona es porque te quiere ayudar Y cuando se te la lleva es porque te quiere cuidar Y cuando Dios trae a una persona es porque Él quiere ayudarte Y cuando Él trae a una persona es porque Él quiere ayudarte ¿Por qué están tan seriosos lo que les pasa? ¿Por qué están tan seriosos lo que les pasa? ¿Quién quiere que les predique al estilo antiguo o qué? ¿Así como? ¿Al estilo moderno en espíritu? ¿No, no, no, Dios va a poner la gente adecuada Y yo te lo digo tú estás aquí porque llevamos años orando Padre trae la gente adecuada Y hay gente muy linda que se nos ha ido de aquí Pero estimo que era que no eran de aquí Eso dice la palabra Y hay otros que a esta hora deben estar durmiendo el guayabo La resaca de la bebida o de la droga Y tal vez son gente que Dios ha designado para acá La gente es un recurso poderoso que Dios tiene para hacer su obra Nadie puede ignorar que Dios usa a los hombres para hacer su obra No one can ignore that God uses man to do his work Pero cuando decimos que Dios usa a los feligreses decimos ¡Amén! Pero cuando decimos que Dios usa a los feligreses decimos ¡Amén! Cuando decimos que Dios usa a los hombres Pero cuando pensamos que el hombre de Dios tiene algo particular para la gente decimos ¡No! Ahí sí, miremos solo al Señor Eso no es resultado de falta de información Eso es resultado de no haber sido enseñados en la honra Un líder debe tener gente a su lado a los cuales les imparte de su espíritu Lo más grande que tiene un líder espiritual es su espíritu Más grande que sus conocimientos Más grande que sus talentos y habilidades Más grande que sus influencias El verdadero valor de un líder espiritual está en el espíritu que carga Pero ese líder debe impartir de ese espíritu a la gente que lo escucha Para algunos cristianos aún no entienden la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios ¿Tienes el espíritu de tu líder? Yo tengo el espíritu santo Lo dudo porque si tuvieras el espíritu santo Sabrías lo que es el espíritu de tu líder Otra cosa es el espíritu humano y otra cosa es el espíritu de Dios Jesús tenía el espíritu santo Juan el Bautista también tenía el espíritu santo Pero cuando los discípulos de Juan De Juan el Bautista Que eran Juan y Jacobo Quisieron que cayera a fuego para matar la tierra Jesús les fue claro y les dijo Ustedes no saben de qué espíritu son Es decir el espíritu de Juan el Bautista Sin que caiga a fuego y mata El espíritu mío restaura el caído Y no crea que Juan era enemigo de Jesús Jesús mismo dijo No hay uno nacido de mujer mayor que este hombre Pero por más que viniera del cielo Tenía un espíritu contrario Y tenía el espíritu santo Porque Juan fue tocado por el espíritu santo Desde el vientre de la misma mamá Así que tú puedes tener el espíritu santo Y no tener el espíritu de tu líder Y tú puedes con el espíritu santo Ser un evangélico Pero no puedes seguir una visión Si no tienes el espíritu de tu líder Y tú puedes ser un gran evangelista Evangelical person Pero sin el espíritu de tu líder ¿Qué es el espíritu del líder? So what is the spirit of the leader? Es una identidad espiritual Que Dios le da a un hombre O a una mujer de fe Es una identidad asignada por el cielo Para cumplir la visión que Dios tiene Con esa persona o esas personas ¿De dónde sale esa identidad particular de un líder? ¿De dónde sale esa identidad particular de un líder? De formación De tiempo De espera De sufrimiento De estar sujeto De estar sujeto a procesos de Dios Hay atajos Para llegar a la formación de Dios En tu vida There's no shortcuts To get to that formation of God For your life A través de la formación Through that formation A través de los procesos And through the process A través de las correcciones Through corrections A través de imparticiones particulares Through particular impartitions Un líder Es diseñado por Dios En un perfil espiritual determinado A líder is designed by God In a determined profile Para que la multiforme gracia de Dios Pueda operar sobre todo tipo de personas So that God's great grace Can operate over every person ¿Estamos enchufados hasta ahí o no? Si estamos Levanten la mano y digan Estoy enchufado Lift your hand and say I'm connected I'm connected Perfecto El mes pasado Hablamos de Moisés Last month we spoke of Moses Hablamos de su llamado Y de todo lo que Dios hizo con él We spoke of his calling And all that God did with him Cuando Dios llamó a Moisés Le da como referencia El perfil espiritual De otras personas When God calls Moses He gives him A spiritual profile Of other people Dios se le presenta a Moisés Y le dice Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob God presents himself to him And says I am the God of Abraham Isaac and Jacob Yo soy el Dios Que llamé a Abraham A Isaac y a Jacob I'm the God That called Abraham Isaac and Jacob Yo soy el Dios Que impartí el Espíritu Determinado a Abraham A Isaac y a Jacob I'm the God Who imparted That determined spirit Over Abraham Isaac and Jacob Con eso Dios Le estaba diciendo A Moisés Estoy llamándote Para prolongar La obra de tres hombres With that God Was telling Moses I'm calling you To prolong the calling Of three men Moisés estaba siendo llamado Para continuar En el Espíritu De tres precursores Moses was being called To continue In the spirit Of three precursors Los tres hombres Ya habían muerto Siglos atrás Those three men Had died years ago Los cuerpos mueren Más el Espíritu Y la visión De Dios Jamás se va De la tierra Abraham se murió Abraham died Isaac died Jacob se murió Jacob died Pero el Espíritu De ellos Estaba buscando Alguien que pudiera Asumir Esa responsabilidad Espiritual de ellos Al Dios relacionar A Moisés Con Abraham Isaac Y Jacob Le está diciendo Tengo un perfil Construido por siglos Que te quiero añadir A ti Dentro de nuestro Orgullo espiritual Pensamos que la Espiritualidad Comienza con nosotros Pensamos que todo Comenzó conmigo Despierta Despierta Dios viene haciendo Cosas con seres humanos Hace siglos Tú eres la continuación De hombre y mujeres De fe Que han traído La antorcha Hasta aquí Hasta a ti Por cierto Para imparticiones Mensuales 2020 Vamos a hablar De 12 personajes Que nos han traído La fe y la herencia Y hay que seguirla Personas que han traído La fe o la antorcha Y hay que seguirlas Vamos al libro De los números Capítulo 11 Versículos 16 Y 17 Lo primero que necesita Un líder Impartir Es su propio espíritu Lo que tiene de Dios Hay un orgullo Religioso Que le hace pensar A la gente Que en ellos Tienen todo Sin Dios Hay gente que cree Que las doctrinas Y estudiar la Biblia Les da la autoridad Absoluta Eso es orgullo Pero hay otros Con una falsa humildad Que no saben Lo que cargan Adentro Un líder Debe dar De su espíritu A la gente Que está a su lado De su espíritu Personal Uno es capaz De entender Que Abraham Isaac Y Jacob Tengan espíritu Determinado En ese momento Moisés No tenía nada Pero ahora Vamos a ver Cómo adquirió Y también dio Pero cuando vemos El tiempo Y llegamos Hasta nosotros Algunos creen Imposible Que tengan Algo particular Que darle a otros Si tú no tienes Espíritu particular Para darle a tus hijos Tú no eres un padre Tú eres apenas Un cuidandero De niños Alguien diga algo Diga amén Diga chay Diga chay Números 11 16 17 Números 11 16 17 Entonces Jehová Dijo a Moisés Reúneme 70 varones De los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Tráelos a la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen allí Dios le está dando Órdenes A Moisés Dios es quien llama Y es quien comisiona Dios le dijo a Moisés ¿Qué tenía que hacer? Dios le dijo a Moisés Ve tú y escoge 70 Pero entonces Él dice a Moisés ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Que tú sabes Necesitaba conocerlos Moisés Moisés Necesitaban tener la confianza De Moisés Tenía a Moisés Tenía a Moisés Que haber visto El operar De esas personas Moisés Moisés Had to see Them How they Operated How they Worked El proceso De impartición Del espíritu Del líder No es tirar El espíritu A cualquiera Que dice Deme Se requiere Un reconocimiento De un liderazgo Innato En la gente Moisés Tenía que impartir De su espíritu Y entonces Dios le dijo Escoge las personas Que tú creas Hasta ahí Es la labor De Moisés ¿Y qué hago Con estas personas? Dios le dice Llévalos Al tabernáculo Mételos a la tienda Donde yo hablo contigo Y enseñales Que esperen De mi presencia Para tener El espíritu Del líder Se necesita Aprender A estar En la intimidad Que el líder Desarrolla Con Dios El espíritu De un líder No viene Por un seminario Que el líder Da El espíritu Del líder Viene Por aprender A ir Al tabernáculo Donde Dios Habla A ese líder Tú puedes ser Cristiano Desde YouTube Pueden mandar Los diezmos Por interact Pero el espíritu Del líder No se obtiene Sino en un contacto Personal Con tu líder Orando y buscando A Dios Es por eso Que el que quiera El espíritu Adecuado De esta casa Debe estar aquí A las once De la mañana Los domingos Y a las siete De la noche Orando con nosotros Para que el espíritu Le caiga Una vez que Moisés Los lleva Al tabernáculo Versículo 17 Yo descenderé Y hablaré Allí Contigo Y tomaré Del espíritu Que está En ti Y pondré En ellos Wow Este es el proceso El procedimiento De Dios Dios le dice Llévalos al tabernáculo God says Take them to the tabernacle Enseña a los que estén Quieticos ahí No hagan nada Que la gente está lista Para hacer Pero no está lista Para esperar Y entonces viene El otro problema Hay unos que son Capaz de esperar en Dios Pero ahora Dios le dice Van a aprender A esperar en ti Tú te quedas callado Ahí y espera A ver qué van a hacer El que tenga afán Que se vaya Y tú solo quédate Con los que sepan esperar Who's ever in a hurry They can leave You just wait Lo mismo que les pasó A lo del aposento alto No This is the same thing That happened To the ones In the upper room 500 entraron Orar 500 entered Praying Pero cuando bajó El Espíritu Santo Solo eran 120 Los otros 380 Tenían cositas que hacer And then after Once the Holy Spirit Came down Only 120 were there The others had things to do Entonces Dios le dice Déjalos esperando And God says Déjalos esperando God says to him Let them wait Que mientras estén allí While they are there Dice Dios Yo voy a descender God says I will descend Y cuando yo descienda And once I descend Yo voy a hablar Es contigo No con ellos I'm going to speak With you But not with them Yo creo que eso Es como traumático Para los discípulos Ahí I think that was A bit traumatic There for the disciples Estamos esperando Ya tengo las rodillas peladas Señor háblame Háblame When we're here Lord With our knees peeled Speak to me Speak to me Y aparece Dios Y le dice Moisés Sepárese para acá De esos muchachos Allá Habla Yo hablo con usted And God Appears And says Moses Separate them I want to talk To you Because God knows What the authority is Y esa autoridad Es para poder Impartir autoridad Sobre los otros Que están esperando And that authority Is to impart authority Over the others Who are waiting Dios iba a hablar Con Moisés Para luego impartir Del espíritu de Moisés God was going to speak To them So he can impart The spirit over Moisés Escúchame esto El espíritu de un líder Está ligado A la forma particular Que ese líder Tiene De bajar la gloria The spirit of a leader Is particular In the same Of that leader To bring down The glory of God Un líder espiritual No es líder por la corbata Porque tengo un púlpito Es de donde predicar Un líder espiritual Es un líder Porque tiene una forma Particular De bajar la gloria Donde él está Así que esos líderes Estaban solamente allí Viendo a su maestro Como la baja No necesitan aprender más Aprendan a bajar la gloria Y Dios dice Cuando ellos vean Que baja la gloria Que yo bajo por ti Será el tiempo De impartirles Tu espíritu a ellos Porque si les impartimos De tus talentos Moisés Crearemos unos monstruos Evangélicos Con conocimiento De la verdad Y sin conocimiento De la gloria Con conocimiento De la verdad Pero sin conocimiento De la gloria Es por eso Que se requiere Ver la gloria Bajar sobre el líder That's why it's important To see the glory Come down over a leader Tú necesitas Acercarte A tu líder Y ver como la baja Aprender la forma Particular De orar De tu líder Ya saben Les he enseñado No es imitar Las formas Sino el fondo No es imitar La personalidad Sino el carácter No es imitar La forma de hablar Sino la fe Que tienes tu líder No es imitar The way he speaks But the faith Los discípulos De Juan el Bautista Aprendieron a orar Con Juan el Bautista No con nadie En YouTube Los discípulos De Jesús Tuvieron que aprender Con Jesús a orar Si Jesús No les enseña A orar Ellos hubieran Operado con Jesús Bajo el espíritu De Juan Y en las iglesias Le enseñan A la gente De todo menos A orar Porque el líder Está en toda parte Menos en la oración No es que Tengo unas Hermanitas Que son las intercesoras Ellas vienen y oran Mientras el sanga No se pasa Pues va paseando Y llega nomás A la hora de predicar No es de extrañar No es de extrañarse Que las que transmitan Espíritu Sean las viejitas Y cuando se para El espíritu Del líder Que no ora A predicar Lo que hace Es predicar Contrario Al Espíritu Santo Miren lo que dice Miren lo que dice Más adelante Hablando de estos líderes Dice Llevarán contigo La carga del pueblo Y no la llevarás Tú solo Llevar el espíritu Del líder No es un lujo Para engrandecer Tu ego El espíritu De tu líder No es para Engrandecer Tu espíritu Independiente No es para Adornar Tus complejos Humanos Y religiosos El espíritu De tu líder Es para Ayudarle A llevar La carga Que Dios Le ha puesto A él Y me gusta Esa palabra Carga Porque se parece A una palabra Que se usa mucho En las iglesias Regularmente Y I like That word Burden Or to carry Se llama Cargo It's called Cargo En español Cargo Función It's cargo It's Oh I'm sorry It's a Me dio En el cargo De jefe De baño I was given The position Of the Manager Of bathrooms Yo tengo El cargo Yo soy jefe De calefacción I'm the leader Of the Or the The leader Of the Thermostat Todo el que Quiere cargo Es porque no Quiere llevar Carga Everyone who Just wants To have A position Is that They don't want To have to Carry anything Else Todo el que Quiere cargo Está obnubilado Por la idea De un gerente Que manda Everyone who Just wants A position They just Have in mind Of someone Who wants To take Orders Mientras que Lo que Dios Busca Para impartir El espíritu De su líder Es gente Que quiera Llevar Carga Encima While God Wants To impart His spirit Over leaders Who want To carry That burden The burden To carry The heaviness Of others To help The needy To carry The burden Of your leader And carry it Over yourself Generalmente Los que quieren Cargo No llevan Carga Se vuelve De una Carga Para su Líder Al estilo Mío Se lo digo Así La gente Que más Molesta En la iglesia Son los Que no hacen Nada Porque todo El que se quema Haciendo una sopa No molesta Porque le está Quemando todavía El dedo Que tuve El viernes Pero el que no Hace nada Se sienta A filosofar A esa sopa Le faltaron Tres cuartos De cilantro Yo creo Que los Los kits De invierno Deberían Tener ¿Cómo se llama Para la mujer De China Acá Sombras Para los ojos De las chicas De la calle Todo el que no Trabaja Piensa en Necedades Que solo Detienen El reino Porque el que Trabaja No tiene Tiempo Para tonterías Porque hay Que salvar Almas Porque aquellos Que trabajan Tienen No tiempo Para la Fulishness Porque Tienen Tienen Para salvar Vives Por eso Asegúrate De estar Cargando La carga De tu líder Y no Ser una Carga Que le impida A tu líder Estar en paz Y en gracia Con lo que Dios quiere Que le haga Y no Ser A Burt De tu líder So He Can Be In Peace And Grace Vamos A Mirar La primera Impartición Que un líder Debe dar Es la De su Espíritu Let's Look At The first Impartition A leader Should Have That Impartition Is to Take It But you Have to Make sure Your Leader Doesn't Have Any Burdens More Than He Has To Actually Take Do you Want To Know What The True Burdens That A Leader Has To Carry We Will Occupy A Prayer And The Word You Need To Make Sure That Your Leaders Are Praying And Taking The Word Ojalá Que No Hagan Nada Más Pero Para Eso Alguien Tiene Que Llevar La Carga Para Que Otro Lleven La Carga Los Líderes Tenemos Que Darles Ejemplo De Cómo Lleva La Carga Pero El Espíritu Se Transmite A Través De Entregar La Carga Que Dios Ha Impartido Pero Esa No Es La Única Impartición Espiritual De Un Líder La Segunda Espiritual De Un Líder Basado En La Vida De Moisés Yo Le He Llamado La Impartición De La Delegación Espiritual Hay Que Aprender A Delegar Espiritual Mente Éxodo 18 19 22 Oye Ahora Mi Voz Yo Te Aconsejaré Y Dios Estará Contigo Está Tú Por El Pueblo Delante De Dios Y Somete Tú Los Asuntos A Dios Cuando Moisés Se Fue A Su Labor Dejó A Su Mujer A Su Hijo Con El Su Su Hijo Después De Que Salieron De Egipto Pasaron El Mar El Su Hijo Viene Para Encontrar Para Traerle La Mujer Y El Hijo A Moisés Y Moisés Desde Muy Temprano Se Levantó A Trabajar Hasta La Noche Porque Era Demasiada Gente Tiene que Atender And Then He Woke Up Very Early Because There Was A Lot Of People He Had To Serve And His Father In-law Who His Name Was His Father In-law Said to him Okay I've Had Your Wife And Son For A Long Time Now It's Time For For To Take Them I Need For Your Son To Call Me Grandfather Not Father You Can't Keep Working All Day Morning Till Night And What About Your Family So This Father In-law Says You Need To Find People And Right Away You Put Them To For These Serve Immediately For These Problems And So He Says Impart To Others So That Others Can Do Certain Works And You Can Look At Your Priorities Getro Sabía De Impartir Sobre Otros Autoridad Getro Knew How To Impart Other Responsibilities Over Others Y Getro Está Enseñándonos Algo Que Es Muy Importante And Here He Is Teaching Something Very Important Si No Sabemos Manejar Prioridades Quien Va A Pagar Los Platos Rotos Se Llama La Familia So If We Don't Know How To Manage Those Priorities And The Ones Who Are Going To Paying For This Is The Family Usted Sabe Cuántos Amigos Pastores Tienen Su Familia Destruida No Porque Ellos Pecaron Haciendo Alguna Cosa Indebida Sino Porque No Manejaron Bien Sus Prioridades You Te Voy Enseñar Una Tactica Especial A Ti Te Conviene Que Tus Pastores Tengan Una Vida Muy Tranquila Y Paz Porque El Diablo Va Atacar A Tus Pastores Como Sea Porque Sabe Que Ahí Está La Estabilidad De Muchas Familias Y El Que Me Decía Una Vez Que Mi Pastor En Estados Unidos Que Me I Me Cambiaba La Llanta Del Carro A Dos De La Mañana Si Ese Pastor Fuera Mi Discipio Yo Le Diría A La Mujer Dele Con Un Garrote Cuando Llegué Que No Es No Time For Him To Be At Home Hugging His Wife Hay Un Tiempo Para Cada Cosa Hay Iglesias Que Han Asfixiado A Sus Pastores Y Después Cuando Ellos Caen La Esclavo Puñal There Are Churches That Have Asfixiated Their Pastures And When They Fall The Whole Church Falls Getro Sabía Que Si No Atendía A La Familia Moisés Iba A Ser Un Libertador De Un Pueblo Pero El Peor De Los Padres Y De Los Esposos Getro knew That If He Didn't Wake Up To Getro Sabía La Responsabilidad De Moisés Getro Knew The Responsibility Of Moses Entonces Él Lo Que Le Dice Busca Gente Que Tú Puedas Aconsejar Y Dirigir Y Getro Sabía Algo Muy Importante Era Que Moisés No Podía Impartir Su Responsabilidad Sino Su Autoridad Getro Knew That Moses Couldn't Impart His Responsibility But His Spirituality Getro Le Dice Tu Escucha La Voz De Dios Y Diles A Ellos Que Hacer Un Líder Espiritual Nunca Puede Delegar La Responsabilidad De Escuchar A Dios Vamos A Hacer Un Retiro De Un Retiro Let's Look For A Men's Retreat Pray And Let's Look For Direction And I'll Tell What To Do A Spiritual Leader Has A Responsibility To Ask God What He Needs To Do For That That I'm Sorry That Many Give Me Ideas But And Those Ideas Are Good But I Have To Follow The God So Just Give Me Time So I Can Go Ask God And It's My fault Because Sometimes He Doesn't Answer Or He Doesn't Answer Right Away So It Could Be That It's Not Important What You Want To Do But But The God God Has To Find And Listen To The Voice Of God And That's Something That We Can't Delegate Listen To To The Husbands The Men Who Are Here You Can Tell your wife You Can Delegate Her To Wash Her Car To Drive It But Can Never To Find God's Purpose For That's Your Responsibility If Your House Fails That's Your Responsibility You Would Have To Go Seek God To Find His Direction And Do What God Tells You Because That's The Responsibility To Have A Solid Home A Leader Escucha La Voz De Dios E Imparte De Lo Que Dios Ahora Que Debería Hacer Moisés Con Esas Personas Versículo 20 Enseña A Ellos Las Ordenanzas Y Las Leyes Y Muéstrales El Camino Por Donde Deben Andar Y Lo Que Han De Hacer La Delegación De Un Líder Debe Ser Sobre Aquellos Que Han Sido Enseñados En La Ley De Dios No Se Puede Delegar Sobre Corazones Que No Son Enseñables Porque A veces Hay Corazones Que Son Muy Enseñadores Todos Lo Saben Todos Lo Saben Todo Y A veces Si Lo Saben Todos Saben Más Que El Líder No Tiene Que Saber Más Que Nadie Pero Pero Una Cosa Es Saber La Verdad Otra Cosa Tener Un Corazón Enseñable Esa Una Cosa Muy Diferente El Día Que Uno Como Hijo De Dios Pierde El Corazón Enseñable Se Estancó Su Ministerio Se Estancó Su Vida Espiritual Ahora Cuando Tú No Sabes Nada Y Alguien Te Enseña Algo Es Fácil Tener Un Corazón Enseñable Pero Cuando Tú Sabes Pero Cuando Tú Has Estudiado Te Llaman Maestro Ahí Dios Va A Probar Si En Verdad Tiene Un Corazón Enseñable Si En Verdad Es Capaz De Aprender De Guardar Silencio De Asimilar Lo Nuevo Que Dios Te Necesita Corazones Enseñables No Se Trata De Lo Que Tien Tienes No Se Trata De Tu Experiencia No Se Trata De Lo Verdaderamente Interesante Que Puede Ser Tu Servicio Para Dios Lo Importante No Es Lo Que Tú Tienes Lo Importante Es Lo 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 Tu Alcanzas A Extraer Cuando Yo Escucho A Mi Papá Naun Yo Estoy Tratando De Sacar Lo Que Otros No Sacan Porque Sé Que Ahí Está El Secreto De Mi Crecimiento Que Puedo Encontrar De Mi Padre Que Puedo Encontrar Detrás Del Youtube El Mensaje Aún De La Verdad De Bíblicas Yo Estoy Mirando Su Espíritu Más Que Sus Palabras Porque Ahí Está El Secreto Para Crecer Dale Fuertes Y Aplausos Al Señor Cuando No Somos Capaz De Sacarle Al Líder Lo Que Dios Le Ha Puesto Acudimos A Sacarnos De Nosotros Mismos Nuestra Experiencia Y Capacidades Su Es Por eso Que Me Han Escuchado Decir Que Para Mi Papá No Es Mi Depósito Yo Sé Ese Hombre Cuarta Cosas Que Yo Necesito Dios La Dejó En Ese Depósito Hay Leche Y Miel Para Mí La Habilidad Mía Es Saber Entrar Al Depósito Y Sacar La Leche Y La Miel Que Dios No Tengas Esa Concepción De Tu Líder Tú Tendrás Un Predicador Al Frente Pero No Un Líder Espiritual ¿Sabes cuánta gente Ha estado Con Papá Naum 20 30 Años Y Al Final Han Hecho Nada Porque Lo Han visto Como Un Trampolín Para Sus Deseos Humanos Y No Como Un Depósito Del Cielo Que Carga Lo Que Necesita Versículo 21 Además Escoge Tú De Entre Todo El Pueblo Varones De Virtud Temeros De Dios Varones De Verdad Que Aborrezcan La Valencia Ponlo Sobre El Pueblo Por Jefes De Millares Y Centenas Y De Cincuenta Y De Diez Notemos Que En Este Caso Es Moisés También Quien Escoge No Que Paz Coger Hagamos Una Reunion Y Que Votemos Con Ese Espíritu Mataron A Jesús La Mayoría Dijo Crucifícale Crucifícale Y Lo Mataron Es Más Fácil Decirle A La Mayoría Que Decidan Para Que Ellos Respondan En Vez De Que Un Sangano Vaya Y Ore Y Busque La Voluntad De Dios Moisés Debería Escoger Gente Con Virtudes Concretas Aquí No Es Sabe Tres Versículos Or Who Knows Three Verses Or Who Can Simulate Spirituality This What God Says To Him Look At These Virtues People Who Show Virtue In Their Ways Not That They Speak Of It But They Show It But They Show Testimony In Their Lives Of Virtue Number Two Seek Persons Who Fear Me Si te temen A ti No Me Temen A Mí Tienes Adentro Un Volcán Que Cuando Explote Acaba Con Tu Familia Y Tu Ministerio Tienen Que Temerme A Mí Para Que Sepan Que Cuando Yo Hablo Se Acaba Toda Opinión Humana Y La Mejor Forma De Encontrar Gente Que Teme A Dios Es Buscar La Gente Con Un Líder Que Le Teme A Dios El Líder Que Es Muy Seguro De Sí Mismo Levanta Gente Sabia En Su Opinión Yo Si Públicamente Renuncio A Cualquier Conocimiento Humano Dependo Estrictamente Del Espíritu De Dios Sin Él Se De Un Fracaso Sin El Espíritu De Dios El Monstru Menos Dañino Que Tendrían Ustedes Sería Un Pastor Religioso Y El Peor Un Drogadicto De Donde Me Sacó Dios Separado De Él Yo Nada Puedo Hacer Lo Sé No Cran Que Les Estoy Recitando Un Versículo Les Estoy Diciendo Mi Convencimiento Lo Tercero Que De Deben Tener Es Personas Es Gente Que Además De Caminar En Virtud Y Tener Temor De Dios Deben Caminar En Verdad Transparencia Verdad No Doble Cara No La Verdad Que Me Conviene Ante Quien Me Conviene La Verdad Absoluta Que Es Cristo Cuarta Esta Esta Me Parece ¿Por qué Día Que Dios Le Dijo Eso A Moisés Que Aborrezcan La Avaricia Tacaño Escucha Esto Dios Le Dice No Te Rodees De Tacaño Que Te Secan El Ministerio God God To Him Don't Surround Yourself With Greedy People Because They'll Dry Up Your Ministry Everyone Who's Greedy And Just Want Money They're Going To Bring A Stop To Your Ministry That's Pretty Sad When The Church Named A As A Treasurer The Most Greedy Person Lo Hacían Para Que Cuidara El Pastor Y Lo Hacía Era Ayudarle Al Diablo A Frenar La Visión They Would Do It To Try To Help The Pasture But Instead It Would End Up They Would Help The Devil To Stop That Vision I Know Of Pastures Who Had To Get Together His Committee And Ask Permission Just To Buy A Cover Letter Or A Booklet Y El También Conocí A Otro Pastor Aquí En Toronto Y Dije Cómo Va La Visión Esperando Que El Board Me Apruebe Yo Sé Que Si Ellos Me Aprueban Yo Voy Adelante O Sea Que Si Estaban Aprobándolo Al Hombre De Dios O Desaprobando Ellos Venían De Part Del Infierno El Hombre De Dios Va Y Aparece Un Grupo De Gente Así Si 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 No Necesita Líderes A Su Lado Que Tengan Visión Financiera Para Ir Hacia Adelante Si Usted No Tiene Fe Para Lo Que Yo Voy A Do No Tiene Que Hacer Nada Solo Trate De No Opinarme Mucho Porque Si Me Opineme De Fe Dígame Lo Vamos A Lograr Let It Be Of Faith Say Don't Operate In Your Own Faith Or Saying Yes You Can Do It Yes We Can We Are Going To Do It We We Are Going To Open The Heaven And We're Going to Seek More People To Move On And God Will Not Let Us Be To Shame So What's Next And To Name Leaders Of Or Managers Of Various Positions Lo Siguiente Que Dios Le Dice Hetro Dios A Través De Hetro A Moisés Es Organiza La Gente En Grupos Pequeños Para Que Puedas Evaluar Y Controlar Que Todo Se Está Haciendo Como Yo Te Dijo Versículo 22 Ellos Juzgarán Al Pueblo En Todo Tiempo Y Todo Asunto Grave Lo Traerán A Ti Ellos Juzgarán Todo Asunto Pequeño Así Aliviarás La Carga De Sobre Ti Y Llevarán Ellos Contigo La Delegación Espiritual No Debe Exponer A La Gente A Cargas Mayores Que Las Que Pueden Soportar Yo Sé Que Algunos Deben Pensar Que Yo Soy Muy Lento Para Delegar Pero Analiza Y Verás Que No Es Verdad Yo Sé Que No Es Verdad Porque Los Muchachos Cuando Me Me Corren Y Dicen Ahí No Van A Hacer Algo Lo Que Soy Es Lento Es Para Dar Reconocimientos Públicos Y Les Voy A Explicar Por Qué Porque Cuando Doy Un Reconocimiento Público No Solo Le ¿Cuánto Vinieron El Miércoles Al Culto El Miércoles Wednesday Yo No Sé Si Ustedes Percibieron Lo Que Cargaba Marisa Cuando Se Subió Orar Aquí Yo Marisa La Conozco A 17 A Y La Forma Como Se Paró Aquí Orar El Miércoles Era Otra Marisa ¿Qué le Pasó Del Domingo Al Miércoles La Impartición Que Oramos Por Ella Tiene Un Efecto Claro Visible En Su Trabajo Y En Su Delegación No Es Que El Hombre De Dios Tenga Algo Tan Grande Que Dinamice A Una Persona De Un Miércoles A Domingo Es Que La Persona Tiene Una Fe Tan Poderosa Que Atrae Jala Lo Por La Fe Que Tiene Necesitamos Creer En La Delegación Espiritual Yo Quiero Poner Sobre Ti Cargas Pero No Quiero Ponerte Cargas Que Te Acaben Aquí En La Ciudad De Toronto Conocí Un Pastor Que Tenía Reuniones Todos Los Días De Pareja De Todos Los Días Meetings Couple Meetings All Types Of Meetings So I called And I Said Come Don't Do that Because You're Going to Burn out The Couples The Marriages Take Take it Slow Do it Maybe Just Twice A Week So People Can Do Their Things He Didn't Really Like That And He Told Me No If God Responded To Me He's Going to Support Me I said Okay It's Just An Advice I'm Giving You But It's To And Then After It Was Surprising To See How Many Divorces Came I Even Had To Attend To Those Couples To Try And Fix Them Because You Can't Get People And Squeeze In Them Burdens That They're Not Ready To Carry And This Is What Jethro Is Trying To Say To Moses From God Be Sure To Bring Out Of Them Their Great Potential But Don't Put Over Them A Burden That They Can't Carry And Now Seeking The End The Third Impartition Of A Leader I Want To 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 Pay Attention I Call Them Impartitions Of Ministerial Inheritance Every Leader Carries Or Develops A Ministerial Inheritance That Has To One Day Has To Leave It For Someone Else God Called Abraham And Told Him Made Sure That He Would Give His Inheritance To Isaac 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 How Is Was He Gave His Blessing To Jacob And When They Didn't Know What To Do Jacob Made A Brave Mistake He Got To Egypt With Joseph 70 People Entered Y Dice Que José Como Era Un Hombre Político Importante Vino A Presentarle A Su Papá A Faraón He Was A Very Important Political Person Joseph And He Presented His Father To Pharaoh And When Jacob Se Vio Al Frente De Faraón El Emperador De Todo El Mundo Dice La Biblia Que Jacob Bendijo A Faraón Le Tiro La Bendición A Faraón Lo Que Cargaba De Abraham De Isaac Y Jacob Ahí quedó Pasaron 400 Años Y Faraón Los Hizo Esclavos Y Entonces Uno Se Pregunta ¿Y Por qué Dios Tuvo Que Endurecer El Corazón De Faraón Porque Dios Lo Que Necesitaba Sacar No Era Simplemente Un Pueblo Sino Una Bendición Que Se Había Ignorado Se Le Había Entregado A Faraón Tú Necesitas Saber Que Tu Líder Tiene Algo Que Por Años Por Siglos Se Ha Represado Sobre Él Tu Líder El Que Tienes Aquí Al Frente Está Recibiendo La Unción De Gente Que Por Siglos Ha Orado Para Que Este País Y Esta Nación Reciba Del Amor De Cristo No Quiero Decirte Que Soy El Único Todo El Que Está En Esta Ciudad Está Recibiendo La Herencia Algunos No Les Interesa A Mí Si Yo Si Hago Una Demanda Por El Espíritu De Mis Mayores De Este País Para Que Lo Que Ellos Sembraron Yo Pueda Recoger Algo Y Con Lo Que Recoja Yo Puedo Sembrar Para Las Nuevas Generaciones Se Tiene Una Herencia Ministerial Y Hay Que Saber A Quien Se Le Entrega De Deuteronomios 34 9 Josué Hijo De Nun Fue Lleno Del Espíritu De Sabiduría Porque Moisés Había Puesto Sus Manos Sobre Él Y Los Hijos De Israel Le Obedecieron E Hicieron Como Jehová Mandó A Moisés La Herencia Espiritual De Un Líder No Es Simplemente La Transferencia De Conocimiento O De Autoridad El Nivel Más Alto De Herencia De Un Líder Es Transmitir De Su Espíritu Y Su Visión A Otros Es Es Poder Encargarle A La Generación Que Viene Detrás De Él Lo Que Él Ha Cargado Hasta ese Momento ¿Sabe Cómo Presenta La Biblia Josué 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 Hijo de Num Diga Josué Hijo De Num Pero Num No Tenía Nada Que Darle Para Su Eternidad La Herencia Que Necesitaba Josué No Estaba En Num Había Una Herencia De Un Hombre Que No Lo Parió Que No Lo Engendró Y Ese Hombre Era Moisés Con La Herencia De Num El Ha Historia Humana Con Sus Generaciones Con La Herencia De Num Haría Historia Humana Pero Con La Herencia Que Recibiría De Moisés Iba A Ser Historia Eterna Todavía Nosotros Tenemos Más Amor A La Herencia De Nun Que A La Herencia De Moisés Pero Cuando Entendamos El Verdadero Significado De La Transferencia De Espíritu Sabremos El Valor Que Hay En Tener El Espíritu De Alguien Que Carga Otro Espíritu Más Fuerte Encima De Deberíamos Mirar Esto Como Una Verdad Espiritual No Solo Para La Iglesia We Should Send This As Not Only A Truth For The Church But Also In Family But If Everything I Preach Doesn't Go In But What I'm Going To Tell You Now Does Listen To Those Parents The Ones Who Want To Be Parents Or Those Who Can Be Parents Listen The Most Important Thing For Your Children Is Your Spirit More Than Your Name That Can People Can See Your Children Not Because Of The Spirit That They Carry Let's Look At Something Practical I Have A Young Child Two Years That Can Be My Grandson So What Am I Expecting That Everyone Acknowledges Him As Quijano By My Eyes Or My Physical Appearance I I Want To To When They See Him Say No He's Just Like His Father And Has The Same Spirit Of His Father That Would Be My Work As A Great Leader In The Family If Your Children Need The Spirit Of If Your Children Need The Spirit Of YouTube It Because Your Spirit Is Dead Necesitamos Dar Por Herencia El Espíritu Que Tenemos Pero Muchas Veces Que Le Vamos A Dar A Nuestros Hijos Espíritu Si Nosotros Rechazamos El Espíritu Que Dios Nos Imparte Si No Valoramos El Espíritu Que Dios Nos Ha Signado Ahora ¿Cuál Fue El Verdadero Resultado De Esa Impartición De La Herencia Sobre Josué Josué Era el Nuevo Líder Ahora Y ¿Sabes Qué Dice La Biblia Que Terminó Haciendo El Pueblo Lo Que Moisés Les Había Mandado O sea Josué Lo Posiciona Y El Pueblo Termina Haciendo Lo Que Moisés Dijo O sea Que ¿Qué Hizo Josué Al Posicionarse Vamos a Hacer Todo Lo Que Moisés Nos Ha Enseñado Vamos A Continuar Con Lo Que Moisés Dio No Crea Que Llegó Y Dijo Bueno A Rey Muerto Rey Puesto Yo Soy El Que Manda Aquí Ahora En Adelante Vamos A Seguir Obedeciendo Lo De Moisés Es decir Yo No Traigo Nuevo Yo Traigo El Espíritu De Mi Padre Espiritual Seamos Muy Honestos Al analizar Históricamente A Josué Y a Moisés Los dos Padre e hijo Espiritual Llegaron Al mismo Punto De Enviar Espías Moisés Se dejó Manejar Por Diez Cobardones Por Eso No Pudo Entrar A Tierra Prometida Cuarenta Años Después Josué Viene Al Mismo Punto Manda Los Espías Y No Los Dejan Ni Que Opinen No Lo Vamos A Poseer Y Se Acabó Y Poseyó La Tierra Que Significa Que Honrando El Espíritu De Su Líder Dios Le dio Un Espíritu Superior Para Lo Que Dios Necesitaba Hacer El Espíritu De Su Líder Moisés Era Un Espíritu De Libertador El Espíritu De Josué Ahora Era Un Espíritu De Conquista Pero Era La Continuación De Un Libertador Que Lo Llevó Hasta El Borde Así Que Josué Estaba Listo Para Hacer Cosas Mayores Que La Que Su Líder Había Hecho ¿Qué Necesitamos Aprender Hoy Con El Final De Estas Imparticiones 2019 Tú Necesitas Todas Las Imparticiones De Las Que Hemos Hablado Tú No Puedes Pensar Que Tu Cristianismo Espiritual Depende De Lo Que Tú Eres Humanamente Hay Otros Que Traen Algunas Cosas Que Tú Requieres Para Cumplir Tu Destino Profético Yo a Papá Naún Lo Conocía De Oídas Por Años Había Leído Sus Libros Y Todavía Tengo Libros En Colombia De Esa época Pero Cuando Yo Lo Vi Cara A Cara Yo No Puedo Explicarle A Usted Humanamente Pero Yo Supe Dos Cosas La Primera Es Que Ese Hombre Era Mi Padre Y La Segunda Es Que Yo Quería Llegar A La Edad De Él Como Él Era Y A Partir De Ahí Clamo Y Pido Su Espíritu Tú Necesitas El Espíritu De Tu Líder Yo No Puedo Compararme Con Mi Padre Nunca Lo Haría Estoy En Los Procesos Exactos Que Tú Necesitas Para Cumplir La Visión De Dios Y Ahí Está El Canal Por Donde Fluye Solo Así Podremos Seguir Haciendo Lo Que Dios Dijo Que Hiciéramos Terminamos Con Hebreos 11 39 40 Colócate De Pie Allí Nos Habla De Los Héroes De La Fe Y Escucha Lo Que Dice Y Todos Estos Aunque Alcanzaron Buen Testimonio Mediante La Fe No Recibieron Lo Prometido Oiga Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para Que No Fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Te Lo Voy A Decir De La Gente Que Hasta Aquí Ha Caminado En Fe Dios Les Ha Frenado Bendiciones Por Una Estratégica Porque La Historia De Dios Te Estaba Esperando A Ti A Que Llegaran Tus Días Porque Tú Eres El Siguiente Conquistador A Ellos A Lo Del Antiguo Pacto Dios Les Dijo Hasta Ahí No Más Porque Tengo Que Guardarle A Lo De Tor Dios Te Ha Estado Guardando Históricamente Tu Ahora Esa Provisión Está Ahí Tú Solo Tienes Que Pegarte Al Canal Por Donde Te Llega Ahora Termino Con Estos Versículos Del Capítulo Siguiente Capítulo 12 Dice Por Tanto In English Where For Por Por Tanto Que Significa Por Tanto Debido A Lo Que Venimos Hablando Debido A Que Dios A Ellos No Les Dio Todo Para Guardarte A Ti Ahora Dice Por Tanto Mira Lo Que Dice Por Tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestra Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y El Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprobio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Considerad Aquel Que Sufrió Tal Contradicción De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que Vuestro Ánimo No Se Canse Hasta Desmayar Porque Aún No Habéis Resistido Hasta La Sangre Combatiendo Contra El Pecado Y Habéis Ya Olvidado La Exhortación Que Como A Hijo Se Os Dirige Diciendo Hijo Mío No Me Me En La Disciplina Del Señor Y Desmayes Cuando Eres Reprendido Por Él Porque El Señor Al Que Ama Disciplina Y Azota Todo El Que Recibe Por Hijo Si Soportáis La Disciplina Dios Os Trata Como A Hijos Porque Que Hijo Es Aquel A Quien El Padre No Disciplina Pero Si Os Deja Sin Disciplina De La Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y No Hijos Aquí Lo Que Queda Es Aguantar El Proceso De Formación Y Mirar La Nube De Testigos A Mi Me Llena De Pasión La Nube Testigos Porque Según El Pasaje La Nube Testigos No Son Mis Hijos Ni La Gente Que Me Ve En El Barrio La Nube De Testigos Son Abraham Isaac Jacob Moisés Todos Esos Que Relata El Capítulo 11 A Mi Me Llena De Pasión Cada Mañana Cuando Me Levanto Orar Y Pienso Que Hasta David Está Diciendo Ánimo Rubén Levántate Y Continúa Lo Que Yo No Pude Acabar Moisés Dice Lo Mismo Yo Me Imagino Que Juan Se Levanta Por La Mañana Y Dice Yo Quiero Ver Cómo Van Las Luchas De Rubén Que Se Está Continuando Mi Obra Despojate De Tu Cobertura Religiosa Y Comienza A Verte Como Un Hombre Una Mujer De Dios Que Es Una Proyección De La Dios Que Ser Presente Hoy Tú Eres La Nueva Gente De Dios Para Este Pino Y Lo Que Dios Te Ha Impartido Este Año No Es Para Adornar Tu Conocimiento Religioso Sino Para Que Salgamos A Cambiar Esta Ciudad Pero Es Para Influenciar Este País En El Lo De Jesus Levanta Tus Manitos Cuanto Desean Esa Impartición Espiritual Yo Voy A Ser Honesto Yo No Voy A Ser Religioso Aquí A Contarle Mentiras Hace Adelante Que Yo Le Impartir De Mi Espíritu No Es Tan Fácil Se Requiere Dedicación Josué Pasó Cuarenta Años Al Pie De Un Monte Joshua Was Forty Years By Mountain Yo No Le Digo Que Me Espere Cuarenta Años Pero Si Le Digo Espere El Tiempo De Dios Pero Tú Puedes Empezar A Sacar Del Depósito Lo Yo Pases Adelante Y Vamos A Orar Por Esa Impartición Espiritual Gracias Padre Pasa Adelante Este Es El Tiempo De Hacer Una Demanda Clara Hemos Hablado De Doce Imparticiones En Este Año Deben Ser Para Algo No Son Trofeos Para Poner En Tu Casa Son Herramientas Para Salir A Cambiar Tu Mundo Y El Mundo Que Dios Quiere Transformar Pasen Adelante Con Amor Vengan Que Dios Tiene Algo Grande Para Todos Pasa Pasa Y Cierra Tus Ojos Hay Mentiras Del Diablo Que Tú De De Virtual Por God God I Am The Worthy One Close Your Eyes And Lift Your Hands Thank You Holy Spirit Levanta Levanta Man Sotorobo Cotarabas Sondarabac Capacity For A Great Work Termina Un Año De Impartición Empieza Un Año De Visión De Avanzar De Construir Con Lo Que Nos Has Dado Hemos Recibido Imparticiones Financieras Borrando Todas Las Malas Enseñanzas Que Hemos Ten Hemos 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 Gracias.